Hola a toda esta linda comunidad de André Te Cuenta, bienvenidos nuevamente al canal. Para los que recién se conectan con nosotros, mi nombre es Andrea, él es mi esposo Marco. Hola. Y el día de hoy Marco les va a contar cuáles son los documentos o los requisitos que te piden para poder ingresar a trabajar. Muy bien, bueno, muchas gracias Andrea por la presentación y nuevamente darles la bienvenida y la invitación a suscribirse a este canal de contenido, pues súper útil para aquellas personas que llegan a Canadá solas o con familia, con hijos y que buscan instalarse y sobre todo adaptarse de manera rápida, que es nuestro caso, estamos contando nuestra propia experiencia. Así es. En realidad para comenzar a trabajar te piden pocos documentos, en realidad. Uno de ellos es el permiso de trabajo o el Work Permit, como ustedes ya saben, un poco a través del canal yo tengo un permiso de trabajo abierto, es un Open Work Permit que me permite trabajar para cualquier empleador canadiense sin ningún tipo de restricción de horas ni de días. Entonces ese documento, el Work Permit, es el primer documento que te piden como para asegurarse de que no eres un trabajador ilegal, que no te encuentras en Canadá de manera indocumentada. Ese es el primer documento. Pero sin embargo el documento más importante, inclusive más importante que el que acabo de mencionar para el empleador canadiense, es el SING Number, el Social Insurance Number, que es ese documento que te entregan cuando se acercan a cualquiera de las agencias Service Canada. Ese documento tiene un número. Ese es el número que ellos necesitan para ingresar en sus sistemas de recursos humanos y de esa manera se puedan generar los pavos para cualquiera de ustedes. Entonces ese es un documento súper importante, el segundo documento, el SING Number. Y el tercer documento súper útil que te va a pedir cualquier empleador es una hoja donde aparezca el número de tu cuenta bancaria, para el depósito de las planillas. Ese documento normalmente uno lo puede imprimir desde la página web del banco que ustedes tengan. O también pueden solicitarlo en cualquier agencia en ventanilla del banco que tienen ustedes. Entonces de una manera u otra ustedes tienen que obtener esa hojita donde sale pues el código del número de cuenta de ustedes, el número del transit number que es el número del banco y bueno pues el nombre del banco, la dirección, el teléfono del banco, todo aparece en una sola hojita. Ese es el tercer documento que se requiere. Entonces esos son los tres documentos básicos que te va a pedir cualquier empleador. En algunos puestos de trabajo, esos son los tres únicos que te van a pedir. En otros puestos de trabajo podrían sumarse a estos tres que son obligatorios. Por ejemplo el Background Check, ¿no? Es decir, un registro de si tienes algún tipo de antecedentes. Obviamente para asegurarse de que eres una persona correcta, eres una persona de bien. Para otros tipos de empleo se podría sumar un quinto documento. Este quinto documento serían las referencias personales. Es decir, en el currículum, en el résumé de ustedes, normalmente no aparecen el nombre y los teléfonos de las referencias personales. Es decir, personas que ustedes conocen, que han trabajado y que pueden dar fe de que son buenos empleados, son buenos trabajadores. Para algunos puestos de trabajo te piden dos referencias personales. El nombre de una de ellas con su teléfono, este tipo de empresa sí termina llamando a estas personas. Solamente para dar constancia, corroborar de que efectivamente han trabajado en esa compañía y en todo caso de que han sido buenos trabajadores, buenos empleados. Entonces estos documentos son los que podrían pedirte cuando ingreses a trabajar. ¿Se podría sumar alguno a algún otro para alguna empresa en particular? Sí, pues si uno va a trabajar de repente en una empresa de manufactura donde se van a utilizar, digamos, que instrumentos o maquinaria pesada, van a pedirte certificaciones adicionales. Pero para un trabajo de oficina común y silvestre, como normal, te van a pedir sí o sí estos documentos. Los tres obligatorios que vendría a ser el work permit, el social insurance number y la hoja del banco. Y en otros puestos de trabajo se le puede sumar el tema justamente de las referencias personales y del background check. Entonces, esos son los documentos. Espero que les ayude esta información para tenerla en cuenta. Y bueno, estén atentos al contenido que vamos a ir subiendo en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Andrea. Así es, y si han llegado hasta acá al final del video, no olviden de suscribirse, darle like y dejen sus comentarios para ver si tienen alguna otra duda o consulta que nosotros podamos solucionar o absorber por ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos muy pronto. Chau, chau. 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 Chau.